Katy Perry ha querido unirse a la celebración de los 75 años que está a punto de cumplir el sello discográfico con el que edita sus discos y lo ha hecho desvelando la estrella que la compañía tiene ya en el paseo de la fama de Hollywood como parte esencial en la historia de la música. La cantante fue la maestra de ceremonias en un bonito acto en el que los seguidores de la casa pudieron escuchar cómo ha sido la experiencia de Katy después de varios años trabajando con Capitol. La libertad creativa no ha sido lo único que mantiene a la guapa estrella editando con Capitol con cuyos responsables ha desarrollado una estrecha amistad. A Katy le queda mucha carrera por delante y no sería de extrañar que esta imagen se repita algún día en el futuro. La historia de la música la estará esperando.